La Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno de la Ciudad de México presenta SEDECOTIPS. ¿Sabías que el 25 de septiembre del 2024 se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el primer reglamento de la Ley de Establecimientos Mercantiles para la Ciudad de México? Su objetivo es regular la Ley de Establecimientos Mercantiles para la Ciudad de México, integrando y unificando diversos reglamentos y lineamientos referentes a la operación de los negocios en un único cuerpo normativo, facilitando su consulta y aplicación, garantizando la seguridad y certeza jurídica necesarias para seguir mejorando el funcionamiento del sector empresarial de la capital. Esta disposición establece normas claras para el funcionamiento de establecimientos mercantiles de los tres tipos de impacto, bajo, vecinal y zonal. Algunos beneficios que otorga este reglamento para los establecimientos mercantiles son 1. No considera normas o requisitos adicionales a los trámites actuales. 2. Clarifica la aplicación de la ley en materia de colocación de enseres en vía pública. 3. Establece, de manera puntual, las obligaciones de las personas titulares de los negocios y especifica las facultades de las autoridades que intervienen en la apertura y vigilancia del funcionamiento de un establecimiento mercantil. 4. Enmarca los derechos de los clientes que acuden a los establecimientos y también precisa los derechos de las personas titulares de los establecimientos mercantiles. Con estas acciones, el sector empresarial cuenta con un marco jurídico moderno que garantiza la confianza para incentivar su inversión y generar empleos en la Ciudad de México. Conoce el reglamento de la Ley de Establecimientos Mercantiles para la Ciudad de México. Gracias por ver este Sedeco Teams. Nos vemos en la próxima edición. Ciudad innovadora y de derechos. Gobierno con acento social.